Uruguay va hoy por sellar la clasificación al hexagonal final, algo que por cierto puede conseguir antes de diputar su partido ante Chile, si es que Bolivia a primera hora no consigue un triunfo ante Ecuador. Osto Laza no realizará modificaciones y repetirá equipo. Renzo Rodríguez estará en el arco, línea de tres en el fondo con Nicolás Rodríguez, Santiago Bueno y Joaquín Varela, Marcelo Saracci y Roberto Fernández abiertos, Winston Fernández en la marca, Federico Valverde y Santiago Mederos como volantes y Robert Ergas junto a Diego Rossi en el ataque. 20-10 comenzará esta noche el partido en el Helio Galeano de Capiatá, en la que será la tercera presentación de Uruguay en este sudamericano. Dos situaciones muy distintas, Uruguay que viene con seis puntos y Chile que viene sin poder haber conseguido ninguno. Sí, son muy distintos, luego van a querer, nosotros vamos a querer hacer nuestro juego, tratar de pasar a la segunda fase y van a tratar de sacar tres puntos. Sos un típico cinco, pero te gusta soltarte a veces. Sí, a veces me gusta, sí, soltar y llegar al área. ¿Te mandás? Sí, me mando, sí. ¿El Vasco te deja además, no te dice nada? No, me dice a veces y tengo que llegar a rematar también cuando tengo la pelota. ¿Eso no lo has hecho mucho todavía? No, no lo he hecho mucho, pero en ocasiones sí lo he hecho. ¿Puede ser un buen día el partido frente a Chile para probarlo? Puede ser, sí, yo me tengo fe. ¿En búsqueda de la clasificación, Renzo? Sí, estamos en búsqueda de la clasificación, tenemos ahora el partido de Chile que si ganamos ya estamos ahí. Y bueno, más que nada nosotros queremos ganar todos los partidos que quedan, pero sí, estamos en busca de eso. ¿A Chile lo han enfrentado varias veces en la etapa de preparación? Sí, sí, ya lo hemos enfrentado dos veces, en la sub-15 también los enfrentamos y ya más o menos los conocemos, pero los partidos hay que jugarlo y no sabemos cómo entra en ellos.